Hola que tal, Salón aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para ayudarles a gastar sabiamente sus gemitas Aprovechando la promoción de 50% de descuento en las cajas viejas Las cajas a 25 gemitas por sobre Esta promoción va a estar disponible hasta el día 21 de octubre Y la oferta aplica desde la primera caja hasta la decimoquinta minicaja Eso quiere decir, vámonos a la tendita para que se vea visualmente Hasta la número 15, hasta aquí Entonces hay aquí imagínense una línea y hay todo aquí para abajo Desde Star of Celebration y Power of Bravery para abajo Todo entra en promoción Pero primero daré unas recomendaciones generales Lo primero es que si vas a abrir las Selection Box Las que están hasta atrás Primero ábretelas porque de ahí te pueden salir varias cositas Varias cartas muy buenas y que todas están acumuladas en una sola caja Y con eso ya te puedes evitar incluso gastarte unas poquititas gemas ¿Sí? Siempre va a ser mejor abrir una Selection Box que una caja grande Incluso en promoción Pero siempre la Selection Box traen varias cosas importantes Si no sabes si gastar o no en una Selection Box Ya he subido un video en donde doy mis recomendaciones para que tú decidas si abrirlas o no Y es recomendación para cada una de ellas Tú puedes elegir si abrir o no cada una Así que te recomiendo muchísimo verlo Estará apareciendo ahorita en la parte derecha super de la pantalla o en la descripción de este video Y la otra recomendación que les voy a dar Es siempre denle prioridad a las cajas de más arriba Esto es debido a un punto que siempre les menciono para los tickets Que es la utilidad de la caja Generalmente las últimas cajas son más útiles que las primeritas cajas Entonces, a diferencia de los tickets Los tickets siempre les recomiendo agarrar cajas desde abajo para arriba En el caso de las gemas les recomiendo siempre desde arriba para abajo Igual, si quieres ver mis recomendaciones de tickets Estará también en la descripción de este video para el ticket UR de ensueño Vale, ahora sí empecemos con mis consejos Generalmente siempre lo dividía en farmeos y cartas staples Pero generalmente los decks de farmeos solamente recomendaba Down of Destiny Y ya hoy en día existe una estructura que te incluye dos de las cartas que siempre menciono Que es el Avatar y la Isla de Rey del Fuego Entonces, creo que la única forma que lo recomendaría ahora es si quieres ir por una tercera copia Pero eso ya no es tan necesario Ahora, lo vuelvo a mencionar simplemente para los que quieran una tercera copia Ahora sí nos vamos a lo que son las cajas directamente Las mejores cajas que recomiendo La número uno es Gaia Genesis Esto es debido a que trae muchas cartas buenas, decentes Nos trae el Sangam, nos trae el Ciclón del Cosmos Nos trae Fuerza de Espejo Ahogante Y también va a ser un poco más importante en el futuro La Rana del Intercambio Pero bueno, si nada más queremos ver el presente Tiene aún así tres cartas UR buenas, decentes Y no nada más eso, sino que en tu búsqueda por estas tres cartitas UR También te van a salir el deck de farmeo de los Claudianos Y aquí te puedes armar un buen deck de farmeo También por eso fue que quité la sección de farmeos Porque ya esta caja lo incluye todo Y bueno, esta caja en su momento también fue muy buena Por el hecho que también trae a los Quackis Los UAs y también los Mermes Pero en sí ahorita no están haciendo nada en el meta Así que bueno, nada más los menciono por si luego son más importantes Entonces vámonos a la segunda caja Considero que sería Valiant Souls Esta es porque te incluye la Canaria Paleozoico Una carta muy muy buena Estas casi siempre se usan en el meta Actualmente se usa más la Exclusa Pero aparte en esta caja te incluye el Techo de Agujas Que actualmente también se está usando Y además te incluye el Deck de los Enmascarados Para los que no se quieran comprar la estructura En donde te viene el Anki y el cambio de máscara Para los que no se lo quieran comprar con dinero real Lo pueden sacar sus otras copias de esta cajita Y al mismo tiempo se hacen de muy buenas cartas Como la Canaria Igual, esta carta en el futuro también va a ser aún más usada Y también incluye cosas como Karakuri Que yo sé que no se usa esta carta de Karakuri en el Deck actualmente Y también incluye el Wyvern del Eclipse Sé que a veces se usan algunos Decks Luminosos Pero bueno, es más para monstruos caos Que de cualquier otra cosa Vale, y además en la caja venían cosas como los Girjas O Engranajes Y unas cuantas otras funciones de los Eres Vale, luego como tercera La verdad es que aquí tengo dos opciones Más bien a dos cajas los pongo en la misma Y es Vision of Ice Está solamente por una cartita Que es Agujero Trampa Traicionero Una carta muy muy buena Que incluso está limitada a dos La caja tal vez no traiga muchas cosas Digo, trae el soporte de los libros de magia Pero en sí, aún cuando es una sola carta Recuerden que estas mini cajas Antes tenían 80 sobres Eso quiere decir que en promedio Te vas a ir gastando mil gemas Por una copia de esta carta Entonces es muy fácil sacarlo Y lo mismo va para la siguiente En Rainbridge of the Forest Tenemos el Hola Tornado Otra carta muy muy buena Que siempre que tengamos un nuevo deck o TK Casi siempre le meten esta cartita Al igual que el Traicionero Es una caja que prácticamente nada más Vas a venir por esta cartita Pero igual, en sus días vio su uso Como son los Silvanos Y también te puedes armar de cartas Como Escudo de Pudas El Látigo de la Gravedad Y arriba Tribal Que a veces se usa para decks de Farmeos Incluso tal vez por eso Pondría un poquito más arriba esta que la anterior Pero bueno Otra caja que igual es mini caja Y que también tiene varias cartas útiles Es Servant of Kings Ya la pongo hasta acá Por el hecho de que casi todas sus cartas Están en Selection Box De hecho en la mismita Selection Box Así que pues te da igual Si vas a abrir la Selection Box Que esta mini caja Pero bueno, aún así vienen varias cartas Como son la pared Como son el Cales Prohibido También tenemos Derecho de Nacimiento Por si quieres revivir muchos normales O también el Escudo Drenador Luego nos vamos a Generation Next Aquí prácticamente la única carta que vas a buscar Es el Agujero de Trampa Esclusa Es un poco parecido al caso de las cajas Donde viene el Tradicionero y el Hora Tornado Pero la diferencia es que Las otras son mini cajas Fácilmente las sacas Esta es una caja grande Por lo tanto no tan fácilmente las sacas Y además esta es una UR Te recomendaría muchísimo más Invertirle un ticket de ensueño Pero bueno, esta por lo menos Todavía tiene algunas que otras cartitas Que podrían serte útiles En caso de que si la quieras abrir Ejemplo, el Rey del Pantano Para algunos decks de farmeos con fusiones O incluso para algunos decks de fusiones También tiene la planta de reciclamiento E igual tiene el Cráneo Samurai Que algunas personas que usan Chiranuis Lo usan O también tiene el Aburrador Tocino Que también se sigue usando Esta ya fue también reempresa En una estructura Entonces ya no sería algo Tanto por lo que ir Pero bueno, si va a salir la caja Pues te sirve Luego nos vamos a el número 6 De Ultimate Rising Esta simplemente es por la Esfera Curivo De nuevo esta es una UR Así que te recomendaría más Usar un ticket de ensueño Pero en caso de que la quieras abrir También hay otras cartitas Importantes en esta cajita Como lo son Algo muy importante De hecho para farmeos Que es el pasaje No lo encuentro Aquí está Pasaje Secreto de los Tesoros Una carta muy muy usada para farmeos Igual hay algunas cartas Que de vez en cuando sirven Como por ejemplo El Regalo Engañoso O también los Fragmentos de Codicia Para acelerar tus decks Luego la siguiente caja Sería Crimson Kingdom Esta principalmente Por la versión mejorada Del Cráneo Samurai El Gozuki Gozuki una muy buena carta Para el deck de los Shiranuis Igual Como es casi casi Una sola carta Que vas a sacar de esta caja Pues no la recomendaría mucho Pero igual te puedes armar Con cartas como El Buster O incluso el Paladín Antes también los recomendaba Por las cartas De los Ojos Rojos Pero igual Ya fueron reempresas De nuestra estructura Así que recomiendo más Abrirte la estructura Que venir a esta cajita Igual de todas maneras Si decides abrir esta caja También te pueden venir Cosas como El de Koichi Y la Providencia Definitiva Una carta que también Se sigue usando Y por último Tenemos La cajita De Galactic Origin Aquí viene Una de las cartas Más importantes Pero oye Entonces ¿Por qué lo estás poniendo Hasta lo último? Como última opción Bueno Simplemente Porque la caja La verdad es que No vale la pena En su momento Fue buena Porque tenía Los gladiadores Tenía a la Zafira Que algunos la usaban Pero en si hoy en día Ya no vale Para nada la pena Entonces La única carta Que les queda Es el ciclón del cosmos Por lo tanto Mi recomendación aquí sería Simplemente Invierte un ticket En el sueño En esta carta No toques la caja Es que prácticamente Incluso no hay cartas Por las cuales Yo pueda decir Ah si Si decides abrirla Te puede salir Esta carta Creo que la única Que podría decir Es hacia el vacío Pero prácticamente Esta es La que menos Le recomiendo Yo sé que muchos Piensan en esta caja Cuando ven En esta promoción Pero no Mejor agarren Con su ticket Del sueño Incluso si ya quieren Otra copia De esta carta Les recomiendo Esperarse Hasta que salga Otro ticket Del sueño Ejemplo En el aniversario Para conseguir Otra copia De esta carta Y listo A partir de ahí Yo creo que Ya lo que ustedes Podrían sacar Serían cosas Para decks En específicos Ejemplo Oye quiero Para mi deck De blue eyes Ok Star acceleration Creo que será Lo mejor Ya que ahí te viene El grito plateado Te viene La piedra Te viene El sincro Del dragón plateado Entonces si Ahí dependerá De cada quien Y si estás Entre varios decks Específicos Ahí puedes evaluar Que otras cartas Te pueden venir Dentro de la caja Ejemplo En esta caja Star Wars De la red También te puede venir O frenas A los condenados Que también Es buena carta Y listo Esos serían Los mejores consejos Para aprovechar Esta promoción De 50% De descuento En las cajitas Viejas Espero les haya servido Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Si no han hecho Y también No olviden Compartir Este video Con sus amigos Para que ellos sepan Exactamente En que gastarse Sus quemitas En estas viejas cartas Les pido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!